Hola que tal mis amigos de youtube sean todos muy bienvenidos vamos a continuar con esto que es Shadow Mordor y vamos a ver que es lo que tenemos acá porque cada vez que pauseamos el juego nos manda para otro lugar diferente así es que vamos a continuar con la historia y nos encontramos cerca de perfecto de esta recuerdo rotos así es que vamos a continuar con esto que estamos rotos perdón y se encuentra para hacia acá perfecto bueno antes que nada quiero pedirles una pequeña disculpa porque me encuentro un poquito enfermo pero aquí estamos echándole ganas también un saludo para todos los subscribers y un saludo para todos los amigos de ahí del youtube a todos los subscribers y no se les olvide dejar su like y poner sus comentarios muchas gracias a todos y pues si se nos esta poniendo suave bien chida la campaña esta perfecto esta hacia allá a ver de que se trata esta misión dice la criatura gollum se siente atraída por el espectro al que llama el amo luminoso tu destino parece unido al suyo perfecto profana otro cuerpo y tu cadáver se unirá al de ellos muéstrame otro tesoro de tus sueños sí sí se lo demostraremos amor luminoso demostraremos que somos muestras llévanos sí vamos por aquí vamos por aquí si sí no si mi con si pues la si pues Ok 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 Vamos Gollum Llévame para allá Los humanos son incapaces de luchar con sus vidas Enemijos arriba Matémoslos Ok Espérame ¿No puedo agarrar esa? Ok, bueno Ahí está el arquero, míralo ¡Tum! ¿La otra? Ok Ah, ah Nice Me amo luminoso porque es un rey y huele bien como el sabroso pescado Pero el sucio y cruel montaraz viene con él El malvado, apestoso y hediondo montaraz nos hace daño, nos robó como los bolsones, los bolsones No me quiere entonces, ah No quiere a montaraz Nos va a mostrar y lo vamos a agarrar Nos va a mostrar y después lo va a robar No, se lo vamos a quitar a él Se lo vamos a quitar Con pinchazos Pero sin hacer daño, sin hacer daño, con pinchazos delicados Muéstranos, amo luminoso Anda, nosotros esperamos aquí Se encuentra el artefacto de la visión, perfecto Parece que tu amigo quiere guiarnos al peligro Conocer mi pasado vale cualquier prueba Ok Wow Se me hace que es para acá, si no me equivoco No 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 Excelente regalo. ¿Qué regalo? Pero, ¿dónde está el precioso? ¡Señor ladrón! ¡Ven aquí! ¡Tonio! Suéltalo. ¿Por qué perseguimos esos sueños? ¡No aportan más que preguntas! No son simples sueños. Cada visión acrecienta mi poder. El amo nos cuida. ¿Qué montarás? Debería irse. Esto es peligroso. Esperaremos el antiguo torre. ¿Qué es eso? ¡Oh, man! ¡Wow! ¡Gracias! ¿Me están matando o qué onda? Presiona cuadrado más... Más X y dice... Lanza un potente destello que daña a Turde. Ok. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Nice! ¡Bum! Vamos a ver. Este es para correr. No, no vamos a utilizar esos todavía. A ver. Nos queda... Este otro dice... Destello. Oh, pero este nos lo acaban de dar, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces vamos a agarrar el de montar... Bueno, ahorita, ahorita, ahorita lo agarramos. Ok. Sigamos entonces. Se está poniendo buena la acción aquí. ¡Oh, my God! Son muchos. Vamos de aquí. ¡Nice! Eso. Mira, aquí hay otra. Vamos a agarrarla también. ¡Fuck! No tengo... ¡Ah, Isaac! ¡Vamos de aquí, hermano! Vámonos fuera de aquí porque me están matando. ¡Bum! Recuerdos rotos. ¡Éxito! ¡Perfecto! Misión cumplida. ¡Qué bien! Ese mediano, Colum, se entregará a la mano negra en cuanto tenga oportunidad. No alberga ningún amor por el Señor Oscuro. Y tiene un papel que desempeñar en el destino de toda la Tierra Media. Puedo sentirlo. ¡Wow! Este es un enemigo. De los que andábamos buscando hace rato, ¿no? ¡Wow! Ahí tengo poquita... Poquita vida, bro. ¿Qué es lo que traen? ¡Uf! Se me acaba la vida, se me acaba la vida. Me van a matar, bro. Neta que sí me van a matar. Mejor vámonos de aquí. ¡Ah, damn it! ¡Get out of here, man! Al rato venimos por él. Vámonos de acá.